¡Señor Presidente Constitucional de la República! ¡Las tropas se encuentran listas para ser realitadas! El señor General Jefe de Línea, Rafael Pereira Grande, Comandante General de la Segunda Brigada Infantería, le rinde los honores correspondientes al señor Presidente Constitucional de la República. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Arropaneto! ¡Persen! ¡Vamos! Un día como hoy, hace 192 años, el ejército con los ideales de libertad, conjuntamente con los ejércitos de otras naciones de América Latina, escribieron la jornada más memorable de nuestra historia en la Batalla de Ayacucho, motivados por el noble objetivo de alcanzar la libertad. Dando inicio a esta imponente ceremonia, se procederá al alizamiento de la bandera de las Américas e himno de las Américas. ¡Presente! ¡Arropaneto! 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 seas, oh bandera peruana, ala de la victoria, porque en tus rojos pliegues está la sangre de mi sangre, la sangre de mi padre y de mi madre, la sangre que por ti derramaron todas las generaciones. A continuación, izamiento del pabellón nacional e himno nacional del Perú. ¡Presente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ... Al término del himno... ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Felicidades! ¡Felicidades! La flama de amor a la patria debe permanecer viva en nuestro pecho para amar a la patria y defenderla ante cualquier intento de agresión. Acto seguido, se procederá al encendido de la llama motiva a cargo de un oficial del ejército del Perú. La flama de amor El agradecimiento a todas las instituciones públicas, privadas y a la República Bolivariana de Venezuela por las ofrendas florales ofrecidas al pie del imponente obelisco que representa el más grande honor a los vencedores de la libertad. En memoria de los que cayeron luchando en busca de nuestra libertad americana, participaremos del minuto de silencio. ¡Presente! ¡Vamos! 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 ¡Implorando al Todo Poderoso Considerando que el 9 de diciembre se conmemora el centésimo nonagésimo segundo aniversario de la batalla de Ayacucho y día del ejército del Perú, hechos históricos en nuestro país que la batalla de Ayacucho fue el último enfrentamiento militar que se desarrolló en la Pampa del Aquino en el año 1824 entre los ejércitos patriotas y realistas poniendo fin a la dominación española en el Perú y América del Sur que el día del ejército del Perú se instauró durante el gobierno de Augusto Beneguía mediante la resolución suprema el 18 de septiembre de 1928 en virtud a la participación memorable de nuestros héroes y la gran victoria que se logró en la batalla de Ayacucho que al conmemorar el centésimo nonagésimo segundo aniversario de la batalla de Ayacucho es oportuno destacar la gesta heroica de los combatientes quienes con valentía lograron la independencia de América Latina frente a España por tanto, el Congreso de la República acuerda artículo primero, expresar su salud y reconocimiento a todos los tiempos del ejército del Perú por su destacada labor al servicio y defensa de nuestro territorio nacional al conmemorarse el 9 de diciembre el 192 aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército artículo segundo, trasladar la presente moción de Saludo al señor general del ejército Luis Humberto Ramos Hume comandante general del ejército y por su intermedio a todos los miembros de la institución castrense firmado Luis Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso veremos a continuación las palabras del señor presidente constitucional de la República Pedro Pablo Kuczynski Godal muy buenos días a todos un saludo muy especial a los comandantes generales el comando conjunto, el ejército, la marina de guerra, la FAP y la policía y un saludo muy especial también a los gobernadores que nos acompañan a Ayacucho, Puno y Junín y otro saludo muy especial a los diplomáticos que nos honran con su presencia y sobre todo al contingente de la amiga República Bolivariana de Venezuela que se encuentra aquí y un saludo sobre todo a todos los ayacuchanos que han venido aquí ustedes saben que yo siempre estaré con ustedes y por eso hemos venido aquí hoy a festejar el aniversario del ejército peruano el 192 aniversario de la batalla de Ayacucho pero sobre todo para pensar en el trapecio andino que necesita todo necesita agua, necesita pistas, necesita represas, necesita salud, necesita educación y por eso estamos aquí para recordarnos que la tarea es urgente y vamos a hacer una breve visita y pueden estar ustedes seguros que yo volveré ahora hoy festejamos al ejército peruano el ejército peruano que tanto ha sufrido que tantas experiencias ha tenido que no solo ha defendido a la patria sino también ha defendido a los ciudadanos contra el terrorismo y por eso estamos con ustedes necesitamos un ejército que viva en la justicia que no siga con procesos interminables la justicia debe existir pero debe ser rápida no puede prolongarse y colgarse de oficiales y soldados que cumplieron su deber en su momento y queremos un ejército no político queremos un ejército que esté siempre ahí en el cual los ascensos no sean porque el presidente es amigo de unos y no de otros los ascensos los deciden ustedes de acuerdo a los méritos de los oficiales y de los soldados y a su trabajo no a la política y aquí en el campo de batalla de Ayacucho vimos eso vimos que Sucre y la Mar con una tropa pequeña pero con entusiasmo y patriotismo derrotaron al virrey al virrey nombrado por un rey que había heredado su puesto aquí no queremos líderes que hereden su puesto aquí queremos líderes que surjan porque hay la voz del pueblo de la democracia es muy importante eso si queremos que el Perú siga progresando y en este campo y en este campo de batalla recordemos estamos celebrando estas virtudes la virtud del patriotismo la virtud del entusiasmo en una causa la virtud del coraje la virtud de la independencia por eso estamos aquí le agradezco al pueblo de Ayacucho que me haya invitado a estar en esta ceremonia y felicito al ejército a las fuerzas armadas por la labor que están desempeñando en el desarrollo del Perú muchas gracias somos la tierra bendita que hoy iluminan el camino fecundo de la patria pasarán los siglos pero las generaciones jamás olvidarán la epopeya de Ayacucho porque fue santuario de la devoción por la patria libre vamos a entonar a continuación las vibrantes notas del himno del ejército ¡Abre el hombro! ¡Abre! ¡Abre el hombro! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El día de nuestra cárcita ha terminado. El señor general jefe de línea, comandante general de la segunda brigada y batería, da cuenta al señor presidente de la república que la ceremonia ha terminado. La república que la ceremonia ha terminado.